Un colombófilo se dedica a seleccionar las palomas mensajeras, palomas de carrera, seleccionándolas vía genética, vía los resultados de las carreras, haciendo cruces, haciendo que sean más resistentes, más rápidas, que tengan mejor orientación. La paloma mensajera nace con un sistema, un sentido de orientación, que lo que hacemos es lo ejercitamos y buscamos que la paloma tenga más o menos, no todos tienen el mismo, pero con los resultados es que hacemos los cruces y genéticamente lo tratamos de hacer más fuerte. El por qué se orientan las palomas es un misterio. Gracias a Dios, es un misterio, porque es una búsqueda para nosotros, es una búsqueda de encontrar a la paloma que tenga mejor sistema de orientación. Todas las mañanas temprano abro uno de los palomares para que salgan a hacer ejercicio. Huelan más o menos una hora, hora y cuarto, y después les silbo, les echo comida. En épocas de concurso la rutina es distinta, porque tratamos de, las enjaulamos, las llevamos, tengo un pequeño tráiler, a cierta distancia como para entrenarlas. Con el entrenamiento lo que se logra es que se acostumbren al tráiler, a que la sueltes a cierta distancia, le ejercitas un poco el sistema de orientación, que ya lo tienen, pero hay que ejercitárselo, y le sacas también un poco de físico, que estén volando sostenidamente. Las palomas mensajeras no son las palomas que están en los parques, en las plazas, sino la paloma mensajera, en primer lugar, es un atleta, y así hay que tenerlo. Fui a la casa de un amigo, me enseñó un palomar en un jardín, y cuando vi estas palomas, y vi que abrían la puerta del palomar, y se iban volando, y le decía, oye, se te están escapando. No, me dice, ahorita regresan. Eso, el tener un animal que no tenga que estar en cautiverio, sino lo puedes dejar libre y que después regrese, me pareció, eso fue lo que me enganchó, creo. Las aves siempre me han gustado, y que uno pueda ser cría, la crianza, ver cómo nacen los pichones, de ahí entrenarlos, y de ahí soltarlos, y ver que en una carrera, que hemos hecho carreras hasta el otro lado de la cordillera, o sea, de la Merced, han cruzado la cordillera de los Andes y han regresado a Lima. O sea, ver llegar a una paloma de una carrera complicada, de 600 kilómetros, y verla llegar a tu casa, y entrar a su palomar, y sentir que ya está en su casa, te da, pues, una alegría importante, ¿no?